Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores procuradores. Comparezco, siempre es un honor ante esta comisión, en este caso de Economía y Hacienda, para presentar el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2023 en el área de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio. Lo hago acompañado, como ha dicho la presidenta, del equipo directivo de la consejería, de su viceconsejero, del secretario general, de las directoras y directores generales. Un presupuesto que viene a respaldar las distintas líneas de actuación a desarrollar durante el próximo ejercicio 2023, en cada una de esas áreas, en cumplimiento de los compromisos de legislatura, del programa de gobierno y con el objetivo de avanzar en transformar Castilla y León, su economía, para continuar creciendo, crear empleo estable, proteger a las familias y a las empresas, proceder a la transición energética ordenada, la sostenibilidad, la dinamización geográfica y todo ello en beneficio de las mujeres y los hombres de Castilla y León. Un presupuesto de la consejería en el marco de un presupuesto de la Junta, el más elevado de la historia autonómica, 13.809 millones de euros, que experimenta el de esta consejería un incremento, el mayor incremento porcentual de todas las consejerías, con un volumen de gasto muy importante que ahora analizaremos respecto al presupuesto que hemos ejecutado en el presente año. Seguimos ejecutando y en un contexto complicado, en un contexto marcado por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y por las condiciones a que nos somete la crisis energética y económica. Son los presupuestos más inversores y con menos impuestos los de la comunidad, cuyos objetivos son alcanzar esa excelencia de los servicios públicos esenciales de calidad, adaptados al territorio, impulsar esa actividad económica que nosotros también pretendemos en nuestra consejería, apoyar desde luego de forma transversal el mundo rural y luchar contra la despoblación, ese reto demográfico que tanto nos preocupa a la Junta de Castilla y León y prestar especial atención a la familia y a la juventud. Y para conseguirlo, las cuentas autonómicas no solo reducen impuestos, sino que incrementan la inversión de forma muy importante y, por tanto, es un apoyo a las economías, a las familias, a las empresas y especialmente el mundo rural para acometer estos momentos complicados. De forma acumulada voy a hacer un tratamiento del presupuesto de la consejería y de su sector público, que, como bien saben, lo integran la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente y también la Fundación de Patrimonio Natural, ambas de Castilla y León. El presupuesto del área de Medio Ambiente, en grandes volúmenes de cifras, es un presupuesto con un volumen global de recursos de 823,63 millones de euros. De ellos, 512,37 millones se gestionan directamente por las distintas direcciones generales de la consejería y el resto, 315,26 millones de euros, los gestiona el sector público. Estamos hablando de los incrementos importantes de más del 60% en el volumen de recursos de las direcciones generales y de más de un 41% en el sector público. Y corresponden más de 600 millones de euros a los proyectos de inversión, a capítulos 4, 6 y 7 y el sector público. Por tanto, una consejería que el inmenso porcentaje de su presupuesto es inversor. Es capítulos, son volumen de aplicación de capital y, por tanto, absolutamente inversores. Concretamente, los proyectos 379.692.920 euros los gestiona la consejería, en los capítulos 4, 6 y 7, y el sector público, 267,2 millones somacil y algo más de 42 millones la Fundación de Patrimonio Natural. Pasando a analizar las distintas, las cuatro direcciones generales, empezamos con la de vivienda, arquitectura, ordenación del territorio y urbanismo. Esta dirección general va a contar con un presupuesto del año 23 de 189 millones de euros. Gracias, fundamentalmente, al incremento de fondos finalistas y fondos autónomos que gestiona la dirección general y que ha venido impulsado de forma muy importante por las transferencias de fondos europeos. Por ámbitos de actuación, yo destacaría tres titulares. El mayor volumen de recursos se destina al área de vivienda, con una dotación de 148,6 millones de euros, de los cuales la dirección gestionará 89,4 y Sobacil gestionará 59,2 millones de euros. En segundo lugar, el área de arquitectura contará con una dotación superior a los 13 millones de euros, con un importante incremento respecto a lo que veníamos ejecutando. Y tercer lugar, el área de urbanismo y ordenación del territorio, con un presupuesto de 27,3 millones de euros, tanto en urbanismo como en dinamización geográfica como para los instrumentos de ordenación territorial, fundamentalmente planes y programas de proyectos regionales en materia inversora de suelo industrial y logístico, va a ejecutar 27,3 millones de euros. Los objetivos de todos estos proyectos de inversión son, uno, como ya anuncié, a ayudar a las familias más vulnerables en materia de vivienda, con la vista puesta especialmente en los jóvenes y en el medio rural. Y para ello vamos a destinar una buena parte del presupuesto a la convocatoria de ayudas al alquiler y al incremento del parque público de alquiler social. En segundo lugar, el segundo objetivo es impulsar la eficiencia energética a través de la rehabilitación, la regeneración y la renovación del parque residencial, tanto público como privado, para paliar los efectos del cambio climático y para mejorar la calidad de vida de las personas que acometeremos mediante la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de barrios, de edificios o de viviendas. En tercer lugar, como tercer objetivo, es la revitalización de nuestro patrimonio arquitectónico con numerosas inversiones que luego desgranaré. Y en cuarto lugar, desde luego, la dinamización económica como vector de reto demográfico mediante la puesta en marcha de planes y proyectos regionales en el ámbito logístico-industrial y articulando convocatorias de proyectos inversores tractores de la dinamización demográfica. Comenzando con ese área de vivienda, el área de vivienda va a tener unos capítulos inversores y un presupuesto total de 166,4 millones de euros. Para distintas políticas que vamos a desgranar y que voy a desgranar. Primero, políticas de alquiler de vivienda. El apoyo a las familias más vulnerables en este marco del alquiler de vivienda va a llevar un destino de 44,21 millones de euros en el año 2023. Una cifra muy respetable. Ahí incluimos, uno, las ayudas al alquiler ordinarias, dotadas de 28 millones de euros. Ya saben que suplementamos los compromisos del plan de vivienda que tenemos el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, que nutrimos con nuestros propios fondos. Nosotros, a mayores, ponemos 11,3 millones de euros para llegar, junto con esos 16,7 del plan de vivienda, a los 28 que permitirá por séptimo año consecutivo el abono a todos los solicitantes que cumplan y justifiquen los requisitos y en un solo listado y no en varios listados, como venía siendo habitual por las dificultades presupuestarias anteriores. Por lo tanto, un compromiso para las personas y las familias que más necesitan para que puedan hacer frente al pago de una significativa parte de las rentas de sus viviendas y que llegan puntualmente año a año creíbles desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio desde la Junta de Castilla y León. Y ello con dos características, que son, uno, importantes mejoras globales, porque incrementamos la cuantía subvencionable en diez puntos, pasamos de un 40% de la renta a un 50% de la renta con carácter general. Por tanto, subvencionamos la mitad de la renta a todas las personas que lo piden y que solicitan y cumplen y justifican los requisitos. Pero, además, vamos a hacer un especial esfuerzo con los jóvenes. Los destinatarios jóvenes van a tener no el 50, sino el 60% de ayuda al alquiler con independencia del lugar donde vivan. Y, desde luego, si viven en un municipio de menos de 10.000 habitantes, la Junta les va a pagar el 75% de la renta. Una mejora, por lo tanto, con presupuesto propio y autónomo de la Junta de Castilla y León, que pone de manifiesto la apuesta por crear oportunidades en nuestro medio rural y por asentar población en nuestro medio rural. En segundo lugar, la segunda línea de actuación es la del bono alquiler joven, una ayuda, como saben, dotada con dinero del Gobierno de España y que implementamos y ejecutamos las administraciones competentes que somos las comunidades autónomas. Vamos a destinar 15 millones de ese presupuesto para ayudas a los jóvenes de menos de 35 años o menos que tienen que tener una fuente regular de ingresos, unos ingresos superiores, no superiores, perdón, a tres veces el IPRE y que es una ayuda de 250 euros al mes durante dos años y que será una convocatoria para los años 23 y otro presupuesto que presentaremos el año que viene para el año 24. En tercer lugar, la puesta en marcha como novedad de nuevas líneas de ayuda al pago del alquiler, en este caso a favor de las familias más necesitadas y vulnerables. ¿Qué casos son estos? Pues primero, familias que han tenido un empeoramiento de las condiciones de vida que sufrimos en los últimos años y que ha generado una proliferación de familias que sufren mucha vulnerabilidad. Dos programas en este sentido para los más vulnerables. Un programa para las familias y personas vulnerables de especial protección, víctimas de violencia de género, del sinogarismo o de desahucio. Está dotado con 605.475 euros cofinanciados con el ministerio correspondiente del Gobierno de España que vienen a incrementar los fondos y medidas que ya venimos empleando y desplegando en este campo. Hasta ahora, en colaboración con la Consejería de Familia, igualdad de oportunidades, a través de actuaciones singulares en materia de vivienda, que hemos alcanzado a más de 700 personas y familias para que nadie tenga déficit de una vivienda ante una situación, por ejemplo, como la de socio y, por supuesto, ante una situación de violencia de género. Canalizaremos estas ayudas a través de entidades del tercer sector, con la colaboración de la Consejería de Familia, para que puedan alojar a estos colectivos, facilitándoles sin coste una solución habitacional, sufragando la comunidad autónoma el coste del alquiler. Y una segunda nueva ayuda, que es el programa de ayuda para arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Queremos proteger a quienes de manera sobrevenida ven mermados de una forma muy significativa y considerable sus fuentes de ingresos, hasta el punto de no poder atender el pago de su renta de alquiler, como ya hiciéramos en su momento con la línea COVID, que se puso en marcha con 5,4 millones de euros para 3.429 familias. En el año 2023 vamos a destinar a esta nueva línea 605.475.000 euros, cofinanciados también, como hemos dicho anteriormente, por el Gobierno de España. En segundo lugar, la segunda gran grupo de políticas, además de las de la alquiler de vivienda, es la del parque público de viviendas, especialmente en alquiler, pero no solo en alquiler. Constituyo todos los grandes objetivos de estos presupuestos. Destinaremos 71,13 millones de euros en el año 2023. ¿Con qué actuaciones? Con las siguientes actuaciones. Un complejo número de actuaciones, número de seis, que son las siguientes. Primera, con casi 3 millones de euros, 2,9, pondremos en marcha un programa de adquisición de viviendas por la Junta de Castilla y León u otras entidades públicas y su posterior incorporación al parque público alquiler, con un plazo mínimo de 50 años y con un número de viviendas de en torno a 50 viviendas, priorizando las que sean propiedad de la SARE. En segundo lugar, con un total de 16,1 millones de euros, rehabilitaremos, con criterios de eficiencia energética, viviendas propias de la Junta de Castilla y León, que actualmente no están habitadas, para su incorporación y destino al parque público de alquiler. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de tres ámbitos. Primero, terminaremos o continuaremos, próximo a terminar, esa rehabilitación de las 63 viviendas del edificio de la Casa Cuartel del Puerto y Conquante de Valladolid, con 3,1 millones de euros, de una inversión total de 7,2 millones. En segundo lugar, con 12,5 millones de euros para el año 23, rehabilitaremos las viviendas de camineros, las antiguas viviendas de camineros abandonadas en nuestro territorio, especialmente en el territorio rural. Son 133 viviendas de camineros en 10 promociones, que va a llevar una inversión, como hemos dicho, de 12,5 millones y que estamos hablando de viviendas en Ávila, en el Barco de Ávila, en León, en Valencia, en Juan y en Astorga, en Salamanca, en Ciudad Rodrigo, Peñalanda, Bracamonte, en Soria Capital, en Valladolid, en Medina del Campo, de Río Seco, perdón, en Zamora, la capital, en Beravente, en Puebla de Sanabria y todas ellas las adaptaremos a los requerimientos del Código Técnico de Edificación y estará prevista su terminación en este mismo ejercicio del año 2023. Y, en tercer lugar, medio millón de euros para rehabilitar otras 36 viviendas del edificio del antiguo Casa Cortel de la Plaza Abadillos de Valladolid, también especialmente para jóvenes, porque todas estas viviendas van a tener siempre un sesgo y, por tanto, una prioridad los jóvenes de 35 años o menos para su ocupación. La tercera línea, además de la que hemos visto antes, adquisición de viviendas, rehabilitar con criterios de eficientes energéticos y viviendas de triunidad de la Junta de Castilla y León, está la financiación a otras administraciones o entidades con subvenciones por importe de 538.000 euros para promover viviendas de protección oficial para el alquiler social. En este caso, estamos hablando de la previsión de los ayuntamientos de Olvega, con 12 viviendas, de San Andrés del Rabanedo, con 5 viviendas y de la Fundación Videburgos en Burgos, con 71 viviendas. En cuarto lugar, emplearemos 25,6 millones de euros para cubrir el coste de la línea de actuación puesta en marcha a través de la empresa pública Somacil de promoción de construcción de viviendas en el medio rural para jóvenes de menos de 36 años, a los cuales les vamos a dar una ayuda a la entrada del 20% del precio de adquisición de la vivienda. Un interesantísimo e ilusionante programa que el año 23 permitirá proceder a la inicio de la construcción de 443 viviendas distribuidas en 32 promociones en todas las provincias de la comunidad. En quinto lugar, vamos a mantener nuestro esfuerzo de inversión en el programa Rehabitare, que vamos a incrementar con un volumen de recursos para el año 23 de 4 millones de euros, por tanto, con un incremento relevante. Tenemos previsto sumar 60 viviendas más al parque público y llevamos ya 448 con una inversión de 21 millones, también para el alquiler social con preferencia para los jóvenes. En sexto lugar, a través de Somacil, iniciaremos la construcción de viviendas protegidas en el modelo autonómico colaborativo cohousing para alquiler joven. Va a ser una inversión en el año 2023 de 22 millones de euros para elaborar los proyectos de ejecución e iniciar la construcción de gran parte de las promociones. Estamos hablando de construir en el periodo de 22 al 26 más de 1.100 viviendas en Castilla y León en 13 promociones con una inversión total de 115 millones de euros. Se trata de viviendas en bloque en áreas urbanas con una superficie de unos 60 metros cuadrados en terrenos dotacionales cedidos por los ayuntamientos y aprovechando la reforma que hicimos de la normativa urbanística para que ello sea posible, con las que se trata de facilitar la independencia de los jóvenes en la emancipación de los jóvenes con ese primer trabajo, con esa vivienda que va a tener a su disposición de consumo casi nulo con espacios colaborativos que mejoran la convivencia y los nuevos requerimientos de esta franja de población. Por lo tanto, llevamos ya analizadas dos líneas de actuación, la línea de políticas de alquiler de vivienda, la línea de incremento del parque público de viviendas y, en tercer lugar, la línea de avales. Vamos a poner en marcha este año con una actuación inicial de dos millones de euros, algo muy importante y muy novedoso, que es una ayuda para jóvenes consistente en una línea de avales para la compra de cualquier tipo de vivienda, de cualquier tipo de vivienda pública-privada, en principio orientada a la vivienda privada, con unas características para jóvenes de 35 años o menos, que tengan un nivel de ingresos hasta 5 IPREM y que, desde luego, no supere la vivienda a adquirir los 240.000 euros. Por lo tanto, un elemento más para el apoyo, la independización y los proyectos de vida de nuestros jóvenes y el asentamiento de nuestros jóvenes en Castilla y León. Y, en cuarto lugar, cuarta línea de actuación, la conservación, rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del parque residencial, del público y del privado. El presupuesto en este año 2023 va a ser de 30,9 millones de euros, gracias en gran parte a los fondos europeos, convirtiéndose en el segundo gran objetivo para el año 2023 los siguientes. Primero, la rehabilitación de barrios vamos a destinar 10,3 millones de euros, un incremento del 32% a la mejora de las condiciones de áreas, entornos urbanos y rurales, de los cuales 6,1 permitirán continuar los 11 aros anteriores que están todavía en tramitación y con 4,2 millones comenzaremos las nuevas ERRP, los nuevos entornos residenciales de rehabilitación programada que vienen a sustituir a esos aros. En segundo lugar, hemos convocado ayudas a la rehabilitación energética, nada menos que 41,9 millones de euros, de los cuales dotamos en el año 2023 el presupuesto con 13,6 millones. Son tres nuevas líneas de ayudas muy importantes, 18,7 millones de euros para rehabilitación a nivel de edificio, 18,7 para nivel de vivienda, para la realización del libro de edificio existente y redacción del proyecto de rehabilitación, cuatro millones y medio y, desde luego, 3,1 millones para el pago de ayudas a la eficiencia energética de convocatorias ya resueltas. Estamos hablando, por lo tanto, de una dotación este año de 13,6 de este año 2023 sobre un total de 41,9 convocados ya, ya convocados. También la mejora de la accesibilidad va a haber con 1,9 millones una convocatoria tanto en el ámbito urbano como en el medio rural. También el Parque Público de Viendas de la Junta de Castilla y León, que tenemos una situación a veces obsoleta, vamos a invertir 4,7 millones de euros en 128 viviendas que son de la Junta de Castilla y León y que no están en buen estado. Y vamos a intervenir en dos promociones en Segovia con 64 viviendas, el grupo El Mayorazgo son 32, el grupo La Fresneda con 32 y todo ello con fondos fundamentalmente REAC-YOU, fondos, por lo tanto, FEDER-REAC-YOU. En segundo lugar, en Candeleda, en Ávila, 44 viviendas, en Simancas otras 20 viviendas y, por último, vamos a hacer un programa de reparación de casi medio millón de euros dentro del programa REVIVE de nuestras propias viviendas públicas deterioradas. Y, por último, en este ámbito que estamos analizando de la rehabilitación, la conservación y la mejora de la eficiencia energética, vamos a seguir colaborando en la erradicación del chabolismo. Destiraremos 400.000 euros correspondientes a la tercera anualidad de la subvención que damos al Ayuntamiento de Burgos para erradicar de uno de los últimos núcleos de su abuelista existente en la comunidad, lo que permitirá el acceso a una vivienda digna de las 37 familias que hoy residen en él. No acaba aquí el área de viviendas, sino nos queda una última línea, la línea quinta, que es el programa de colaboración público-privada en el fomento de la construcción sostenible, que con medio millón de euros apoyaremos al Cluster Hábitat Eficiente, al Instituto de la Construcción de Castilla y León y a la Fundación Laboral de la Construcción. ¿Para qué? Para que nos ayuden y compartamos las políticas con estos agentes implicados en materia de difusión y formación en tecnologías de la construcción sostenible, en la gestión de los procesos de implantación de la inspección técnica de edificios y, desde luego, el análisis de la implantación del pasaporte del edificio, además de colaborar la elaboración de ese cuarto congreso de la IT más 3R, la política de las 3R, que se va a celebrar en el año 23 en la provincia de Salamanca. Lo hemos celebrado en León, en Burgos, en Ávila y toca celebrarlo en Salamanca. Bien, esto es el área de vivienda, el primer gran área de la Consejería en materia de vivienda, arquitectura, ordenación del territorio y urbanismo. Pero, además del área de vivienda, está el área de arquitectura. En ese área de arquitectura, con 13 millones previstos en el año 23, vamos a trabajar en las siguientes líneas. Primero, compromisos de cofinanciación, con la rehabilitación y la ampliación del centro cívico de Zamora, una dotación para el año 2023 de 2,8 millones de euros, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora. Esa es nuestra dotación. Desde luego, también la ampliación y modernización del Museo de la Semana Santa de Zamora, que ha presentado su proyecto del presidente en el día de ayer. Una dotación para el año 2023 de 2,9 millones, también con la colaboración de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de Zamora y el impulso de la Junta Pro-Semana Santa de Zamora. Y, en tercer lugar, con las obras de rehabilitación de la Tejera en Palencia, con una dotación de 546.852 euros, en colaboración con el Ministerio de Fomento, en este caso de Movilidad, la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia. Y también en esta área de arquitectura vamos a seguir colaborando con las corporaciones locales en la rehabilitación del patrimonio urbano y arquitectónico de la comunidad, con 2,1 millones de euros para distintas actuaciones, entre las que están, por ejemplo, la finalización de la urbanización del entorno de la Iglesia de Santo Domingo, en Soria, y también la urbanización de la Plaza del Sol de Ávila. En tercer lugar, la tercera área de esta dirección general que estamos analizando es el área de urbanismo y ordenación del territorio. Y aquí varias líneas de actuación, en concreto cuatro líneas de actuación. La primera, con un millón de euros en el área de urbanismo, continuamos con el proceso de sustituir esas obsoletas normas subsidiarias de plenamiento municipal de ámbito provincial del año 91, los años 90 y 91, por unas nuevas normas urbanísticas territoriales. Para acometer esta actuación, destinaremos en este año 500.000. Hemos terminado y entregado ya algunas de esas normas y están en vigor y faltan algunas provincias y, por tanto, vamos a seguir hasta culminar las NUD en las nueve provincias, que son normas urbanísticas adaptadas a cada municipio, a sus circunstancias, con la correspondiente planimetría, estudios técnicos que eran imposibles para los municipios, los ayuntamientos y que los hemos, con las diputaciones, lanzado a apoyar esta normativa. Otro medio millón de euros los destinaremos al mantenimiento del sistema de información territorial de la comunidad, que lo integra tanto la infraestructura de datos espaciales como el sistema de información urbanística, en colaboración, todo ello con el Instituto Geográfico Nacional. Como segunda línea de actuación, muy importante, muy relevante en el marco de la ordenación del territorio, son los planes y proyectos regionales como instrumentos de ordenación del territorio, que dinamizan la actividad económica y el empleo, motores de la lucha demográfica. Facilitaremos la gestión urbanística de las actuaciones que en 2023 asume Somacil, bajo la planificación y coordinación de la Consejería de Economía y Hacienda. Ahí ejecutaremos múltiples actuaciones para la consecución y mejora de suelo industrial y dotacional de calidad, dotado con infraestructuras de acceso, hidráulicas, energéticas, de telecomunicaciones, de gestión de residuos modernos y adaptadas a las necesidades de los proyectos empresariales que ahora exigen. La dotación destinada por la sociedad Somacil para este desarrollo de suelo industrial y dotacional en el año 2023 es de 24,3 millones de euros. Por enumerar algunas de las actuaciones previstas, desarrollo de la unidad de actuación 3 del polígono de Vicolozano, el Parque Tecnológico de León, la ampliación del polígono industrial de Villanagos del Páramo, la depuración del sector 3 del polígono del Vallo en León, urbanización para la ampliación del complejo asistencial educativo de Segovia, la finalización del sector 1 del Parque Empresarial del Medio Ambiente en Soria y otras actuaciones en Soria, los sistemas generales del polígono escaparate de Medina del Campo en Valladolid y los accesos a polígonos industriales de Mojados, Abades, Medina del Campo, perdón, de Río Seco y Cubillos del Sil en el Vierzo. La tercera línea en este ámbito de ordenación del territorio es la línea de dos millones de euros más o menos de convocatorias para proyectos tractores para la dinamización demográfica. Y, por último, decir en el apartado D que las políticas de lucha con toda la exploración tienen un carácter eminente transversal. Son políticas de todas las consejerías por las que todas las áreas de gasto del presupuesto de Castilla y León para 2023 incluyen actuaciones que inciden directa o indirectamente en las medidas necesarias para afrontar el problema del reto de la despoblación, lo que hace que el presupuesto de la comunidad para 2023 contemple y prevea en un anexo específico de actuaciones de dinamización demográfica un importe de 1.747,05 millones de euros, donde las medidas destinadas a los servicios públicos esenciales concentran el 61,45% con 1.073,56 millones de euros. Con esto doy por terminado el análisis de ese proyecto de presupuesto respecto a esta Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Siguiendo con el área de infraestructuras, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental va a contar en este ejercicio 2023 con la nada desdeñable cifra de 251,89 millones de euros, tanto la Dirección como su sector público que trabaja en coordinación con la Dirección. Y vamos a actuar en seis ámbitos distintos. El primero, el clima y los nuevos retos energéticos. Este nuevo contexto energético en el que estamos, la circularidad, en el uso de los materiales, los cambios de nuestro comportamiento como consecuencia de los rigores climáticos, plantean la absoluta necesidad de evolucionar hacia una nueva realidad, una transición positiva para nuestra economía, justa para los ciudadanos y que cree oportunidades de nuevos empleos. Vamos a destinar a estas políticas 49,80 millones de euros entre la Dirección General, la Fundación de Patrimonio Natural y la Sociedad Pública Somacil. Para ello, vamos a actuar en tres ámbitos que son los siguientes. Primero, desarrollar de forma modesta, pero ahí está, con los agentes económicos sociales, desarrollar ese segundo acuerdo del diálogo social para promover la transición justa frente al cambio climático, con especial atención a aquellas medidas que tengan impacto en el tejido productivo de la comunidad con 180.000 euros. Luego, impulsaremos a través de la Fundación de Patrimonio Natural el programa de naturalización de patios escolares. Ya estamos actuando sobre los espacios exteriores de nada menos que 65 centros escolares para adaptarlos a esta situación climática, capacitar a la comunidad educativa para su aprovechamiento didáctico, con una inversión en el año 23 de 4,8 millones de euros. Y, desde luego, vamos a intensificar las actuaciones de impulso a la utilización de la biomasa forestal, contribuyendo a la descarbonización de nuestra economía, a la defensa de nuestros bosques, a la creación de empleo en el medio rural y, desde luego, a un importante ahorro que supone la biomasa frente a otros combustibles fósiles para las familias y las empresas, con los precios en ascenso y con una gestión y suministro complicado por los problemas geopolíticos, la biomasa autóctona, no deslocalizable y, desde luego, que va a contribuir a mejorar la situación de nuestros bosques y la lucha contra los incendios forestales en materia de prevención de los mismos. Y, desde luego, especialmente desde Somacil, vamos a poner en marcha, en materia de género renovables, con una actuación de 48,9 millones de euros, abrir nuevos ámbitos de actuación con otras renovables, fomentando la hibridación de tecnologías como fórmula para optimizar resultados. Y, en este sentido, proyectos muy interesantes. Somacil va a invertir en esta legislatura, en la legislatura, no en el año 23, 133 millones en el desarrollo de la biomasa, lo que nos permitirá instalar 140 kilómetros de nuevas redes de calor, abastecerá a más de 30.000 viviendas, a más de 350 edificios públicos, consumirá 170.000 toneladas de biomasa y evitará, esto es muy importante, la emisión de más de 150.000 toneladas de CO2. Para ello, destinaremos en el año 23 de esos 133, 32,4 millones de euros, para potenciar redes de calor y actuaremos fundamentalmente en las redes de calor de Valladolid Oeste, de León, de Medina del Campo, de Villalonquejas, de Ponferrada, de Alear de Campó, entre otras. En segundo lugar, mejoraremos la eficacia de las redes construyendo cuatro depósitos de acumulación térmica estratificada, en Valladolid II, en León, en Ponferrada y Villalonquejas, y gestionaremos más de 400.000 toneladas de biomasa forestal para atender esas demandas térmicas y eléctricas, y para limpiar también nuestros montes. En segundo lugar, con una dotación de 2,7 millones de euros, vamos a iniciar la construcción de unos centros logísticos de biomasa, en las provincias de León, en Casto Contigo y en Almanza, y en Palencia, en Aguilar de Campó. En esta legislatura vamos a construir seis centros logísticos de biomasa, con una inversión de 6,5 millones de euros, donde en las zonas con mayores asistencias, posibilidades de extracción y con el objeto de facilitar la gestión, la recogida, la transformación y optimizar el transporte y el costo, por lo tanto, de dicho transporte. En tercer lugar, como muy importante, vamos a ejecutar actuaciones integrales de mejora de la eficiencia energética de albergues juveniles, residencias y otros edificios públicos en la medida rural. Vamos a invertir ahí 5,9 millones de euros. Y en cuarto lugar, vamos a desarrollar directamente y participaremos en proyectos de otras entidades que impulsen la transición energética a través de la producción de hidrógeno verde y metanol, la hibridación de fuentes renovables, el almacenamiento energético y, especialmente, aquellos que supongan un aprovechamiento energético de los residuos, en especial la producción de biogás. En esta línea de actuación, en el año 23, vamos a destinar 7,8 millones para los siguientes proyectos. Una planta de generación de biogás con lodos de depuradoras en Valladolid, una planta de generación de hidrógeno verde en el Parque Empresarial de Medio Ambiente de Soria. Instalaremos plantas fotovoltaicas en infraestructuras hidráulicas en Castilla y León y también plantas de producción de hidrógeno verde y biogás en el hub renovable de energías renovables de León. Esto en cuanto al primer apartado de esta dirección general, que es el clima y los nuevos retos. Ya dije que son seis líneas de actuación. Esta es la primera. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la prevención, evaluación y control ambiental. Va a estar dotada en el año 23 con 1,57 millones de euros, fundamentalmente para, uno, impulsar la aplicación de la estrategia para la mejora de la calidad de aire de Castilla y León 2020-2030. Mejoraremos la red de medida de los parámetros de calidad de aire con 1,3 millones y destinaremos en el 2023 presupuesto a un estudio para conocer la contribución de las emisiones de precursores de ozono troposférico con la finalidad de buscar la máxima eficacia en la aplicación de las medidas contra este contaminante tan complejo y complicado. Vamos a destinar 100.000 euros para actualizar, en colaboración con los ayuntamientos, los mapas de ruido en los municipios de más de 20.000 habitantes y desarrollar nuevos planes de acción en materia de contaminación acústica. Y vamos a destinar 117.000 euros para poner en marcha un programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y realizaremos un estudio mediante técnicas isotópicas que permitirá determinar el origen real de los nitratos en las aguas subterráneas. Esta es la segunda línea de actuación de esta dirección general, D6. Voy con la tercera, la gestión de residuos. 19,4 millones van a centrarse en el plan integral de residuos de Castilla y León. Para ello vamos a actuar en diferentes líneas, cuatro fundamentales que expongo. Con 4,3 millones vamos a fomentar la recogida separada de bioresiduos, la fracción orgánica, ese quinto contenedor que está muy eficientemente implantado en nuestro país. Vamos a tratar de destinar este dinero a instalaciones específicas para su tratamiento biológico a través del compostaje. Segunda línea, vamos a apoyar a través de Somacil la modernización de los centros de tratamiento de residuos, de los CTRs, así como con la construcción de nuevos vertederos y el sellado de los vertederos colmatados. Destinaremos ahí 11,7 millones de euros para sellar o ampliar tres vasos de vertido de rechazos y para modernizar dos centros de tratamiento de residuos que lo necesita. Son los consorcios provinciales de residuos de Ávila, Burgo, Segovia y Soria para necesaria adaptación de sustento de tratamiento. Dije dos, son cuatro. Continuaremos en tercer lugar la ejecución del programa de recuperación y mejora ambiental de las salas degradadas, que es el cierre de las escombreras, con una dotación de 3,2 millones. Vamos a avanzar en la recuperación ambiental de las zonas degradadas con depósitos de escombros, con residuos inertes. Implantaremos sistemas alternativos para la ciudad de cada gestión. Pues mire, en 2023 vamos a actuar en 400 puntos de vertido o escombreras de 239 municipios, de manera que al finalizar este ejercicio 2023 hayamos concluido este programa, con el que habremos restaurado más de 2.500 escombreras con una inversión de 21 millones de euros y donde habremos construido 912 centros de aportación o recogida alternativa a ese depósito ilegal, persuadidos de que no solo consiste en cerrar el vertedero, sino si hay una necesidad de la población, abrir una forma regular y correcta y legal de recibir esos residuos. Y, finalmente, destinaremos 200.000 euros a estudios de suelos contaminados, subproductos y mejoras de gestión. La cuarta línea de esta dirección es la recuperación y restauración ambiental de las áreas mineras en León y Palencia, 47 millones de euros financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeos. Destinaremos a León en este ejercicio 31,5 millones y a Palencia 15,5 millones, ya saben, para restaurar las antiguas explotaciones de carbono a cielo abierto, que persiguen no solo la generación de empleo a corto plazo y a plazo transitorio para trabajadores exentarios de las empresas relacionadas con la minería, sino que también el enorme positivo efecto ambiental. En el año 2023 actuaremos en siete proyectos, en Favero, en Torre Villagatón, en Igüeña, en Guardo, en Santibáñe de la Peña, en Belilla del Río Carrión. Todo ello con fondos tanto MRTR como fondos de transición justa, especialmente en Palencia. También, en segundo lugar, recuperaremos suelos y zonas afectadas por la minería con impacto medioambiental grave, eliminando esos riesgos asociados a esas explotaciones abandonadas. Vamos a actuar en 13 proyectos, en Favero, en Pálamo del Sil, en Torreño, en Belilla del Río Carrión, en Santibáñe de la Peña, en Barruelo de Santullán, Santa María de Redondo y Areños. La quinta línea de esta dirección general es el ciclo del agua. Somacil va a ejecutar proyectos relativos muy importantes al ciclo del agua en este año 2023, en el marco de una importantísima acción en la legislatura. Y vamos a distinguir dos ámbitos que todo el mundo conoce y controla, abastecimiento y depuración. En abastecimiento, en colaboración con las diputaciones provinciales y ayuntamientos, con una aportación de la Junta de 25,6 millones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar la ejecución de 19 actuaciones en las nueve provincias en el Plan para la Mejora del Abastecimiento, con una dotación de 6,1 millones de euros. Desde Somacil también vamos a poner en marcha algo muy esperado, que es el programa de renovación de redes de distribución de agua potable destinadas a eliminar tuberías obsoletas y, esencialmente, de fibrocemento. Reducir las pérdidas de agua también que presentan gran parte de nuestros municipios, con una dotación financiera de 56 millones de euros, en colaboración con fondos de la Junta de Castileón, diputaciones y ayuntamientos. Va a beneficiar a más de un cuarto de millón de habitantes y, en 2023, vamos a suscribir los protocolos de actuación con las diputaciones provinciales y iniciaremos la actividad para identificar las actuaciones prioritarios y relación de proyectos destinando medio millón de euros a este fin. A través de Somacil, en tercer lugar, vamos a ejecutar las obras de abastecimiento mancomunado de agua potable, con las que tratamos de extender la distribución del agua de calidad desde una fuente fiable, normalmente núcleos capitalinos, a núcleos con problemas de suministro. En el año 2023 actuaremos en los alfoces de Burgos, Salamanca y Zamora, que fue presentado recientemente por el presidente de la Junta de Castileón. También actuaremos en Sierra de Francia, en Cabeza de Erno, en Salamanca, en Garray y su entorno en Soria, en Benavente y sus valles en Zamora. Y vamos a invertir 14,2 millones de euros en colaboración, repito, con ayuntamientos y diputaciones. Y, como última línea en esta materia de abastecimiento, a la cuarta, vamos a seguir colaborando con las diputaciones provinciales para abordar la ejecución de pequeñas obras que permiten solucionar problemas puntuales de abastecimiento con una dotación por parte de Somacil de 4,8 millones de euros. En materia de depuración de aguas residuales, el objetivo es que Castilla y León depure el 100% de esos vertidos. Es decir, Castilla y León, cero escombreras y cero vertederos y cero aguas residuales sin depurar a nuestros ríos, colocando la comunidad a un nivel de las más avanzadas regiones de Europa en esta materia. Probablemente de las pocas regiones de Europa que van a alcanzar ese objetivo. Para alcanzar el mismo, vamos a presupuestar en el año 23 nada menos que 84,5 millones de euros. Y vamos a llevar las siguientes actuaciones a cabo. Primera, vamos a finalizar las pocas obras de depuración, de ejecución de municipios con población superior a 2.000 habitantes equivalentes. Digo las pocas que quedan de competencia de la Junta de Castileo, que ya saben que hubo un acuerdo coordinado con el Gobierno de España, que tiene algunas todavía sin ejecutar. Nosotros vamos a terminar ocho actuaciones con una dotación de 5,2 millones, a los que se sumarán otros 10,8 millones a través de Somacil. Los primeros, la Dirección General, y los segundos, Somacil. Total, 15, 16 millones de euros. Segundo lugar, en la depuración de los espacios naturales, la consejería seguirá colaborando con los ayuntamientos. Les sigue pagando el 50% de los costos de tripulación de los sistemas de depuración en funcionamiento. Para Gredos, para Ojo Guareña, para Riaño y Mampodre, para Batuecas, para las Oces del río Duratón, Cañón del río Lobos, La Fuentona o Lago de Sanabria. Por importe total de 634.000 euros en el año 23. Y desde luego Somacil realizará obras, nuevas obras de depuración de los espacios naturales. Estamos hablando de los de Bavia y Luna, Oces Vega Cervera y Montaña Palentina. 9,6 millones de euros va a permitir actuaciones incluidas en el acuerdo marco del Instituto de Transición Justa con dinero autónomo y con aportación de dinero de transición justa, con una dotación de 2,2 millones de euros para el año 2023. En tercer lugar, vamos a seguir avanzando en la depuración de los municipios entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes que iniciamos en la legislatura pasada. Ya saben que se hace en colaboración con las diputaciones y los ayuntamientos, a las cuales financiamos su parte y su aportación. En el año 23 vamos a destinar 55,5 millones de euros en las nueve provincias. Su finalización está prevista en el año 25, la totalidad, con 250 nuevas depuradoras y una inversión total que será de 127 millones de euros, algo más. Al día de hoy la ejecución presenta dos plantas ya en funcionamiento, 54 en obras de ejecución, 15 proyectos en licitación, 32 pendientes de aprobar el convenio por los ayuntamientos y 99 proyectos en relación, más 48 en análisis. Por lo tanto, un avance significativo de estas actuaciones que generan no solo el compromiso medioambiental, sino empleo en el territorio rural. En cuarto lugar, desde Somacil iniciaremos lo que nos queda. Si vamos a terminar los municipios de más de 2.000 habitantes, vamos a terminar en la legislatura la depuración de los municipios entre 500 y 2.000. Nos corresponde la iniciación en coordinación con diputaciones y ayuntamientos del programa para municipios de menos de 500 habitantes. Permitirá construir fosas épticas sencillas, pequeños filtros de macrófitas y otras instalaciones sencillas. En total calculamos 1.080 pequeñas infraestructuras, con una inversión de en torno a 110 millones de euros en el periodo de 23-27. Para su desarrollo, antes de acabar este año que viene, vamos a suscribir un protocolo de actuación con las diputaciones provinciales y vamos a iniciar obras con una dotación para el año 23 efectiva de 3,5 millones de euros. Por lo tanto, iniciamos con inversión. Somacil, por último, como penúltima línea del apartado quinto del ciclo del agua en la materia de depuración, va a destinar otros 4,7 millones a dos proyectos innovadores de compostaje y de gestión de lodos de depuradora, que nos permitirá avanzar en la correcta gestión de residuos produciendo compost y biogás, que incorporaremos al ciclo virtuoso de energía circular verde. Y, finalmente, 2 millones prevé el presupuesto del 23 para adecuar la normativa en las zonas sensibles mediante tratamientos terciarios. Actuaciones, por lo tanto, para evitar el fósforo en las depuradoras de Astorga y de Ágreda-Olbega. Y la última línea de esta segunda Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental es la educación ambiental. 2,2 millones van a ir a las redes de centros escolares para la certificación del sello ambiental, los premios fuentes claras o impulsar las actuaciones del PRAE. Casi un millón de euros, 700.000 para los programas de colaboración con las entidades locales de más de 20.000 habitantes, diputaciones y universidades de Castilla y León, 600.000 para la divulgación y el conocimiento proleccionado de las buenas prácticas ambientales. Y también otros 400.000 a través de la Fundación de Patrimonio Natural para impulsar ese programa de visitas de escolares a espacios naturales, que en 2023 tiene como objetivo que participen 50.000 escolares con la Consejería de Educación, las diputaciones provinciales. Desde luego, vamos a ampliar la oferta de voluntariado ambiental para llegar a las empresas y a sus trabajadores, con el objetivo de alcanzar los 2.500 voluntarios ambientales en 2023. Potenciaremos también el PRAE como Centro Regional de Educación Ambiental, dirigido a profesionales de la educación para complementar la formación de 1.000 docentes. Y organizaremos el sexto Festival de Línea del Literatorio Infantil de Naturaleza, conjuntamente con las Consejerías de Educación y de Cultura, Turismo y Deportes, con lo que concluye estas seis líneas de la Decisión General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental. Vamos con la cuarta dirección general, que es la de Patrimonio Natural y Política Forestal. Y voy a ir más despacio porque veo que son las 17.20. Tampoco es para tanto. En la área de Patrimonio Natural y Política Forestal, vamos a utilizar a la Junta un volumen de recursos de 209,42 millones de euros. Vamos a destinar de esos 209, 122,35 al sector forestal. ¿Para qué? Para su protección, su mejora y su dinamización. Fundamentalmente en dos líneas generales. Mejorar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en el marco de los acuerdos del diálogo social. Y en segundo, el apoyo a la dinamización económica del sector forestal. Primera línea. Presupuesto destinado a la lucha contra incendios forestales, para llevar a efecto ese acuerdo del 27 de septiembre con el diálogo social. Un acuerdo que pretende duplicar el presupuesto en los términos de la legislatura, en los tres años que quedan por delante, y con un incremento total de legislatura de 126 millones de euros de presupuesto. Para 2023 vamos a destinar al operativo 76,62 millones de euros de capítulo 6, que son 13,62 millones de euros más respecto al anterior presupuesto, y otros 10,5 millones de capítulo 1 de personal, sujeto, lógicamente, aún a la aprobación del convenio colectivo del personal laboral, que es el que afecta a la labor que realizan en el operativo de incendios forestales. Va a suponer, por tanto, un incremento presupuestario de 24,12 millones de euros, dando cumplimiento sobrado a los compromisos para el año 2023 de los acuerdos del diálogo social. Nos va a permitir mejorar en qué incrementar el tiempo de contratación de 45 de las cuadrillas terrestres, que son las que se roban en el año 2023, hasta al menos nueve meses, que con las que ya están a nueve meses o más, llevará que más de la mitad de ellas en 2023 trabajen nueve meses o más del año. E iremos a ampliar el resto hasta las 111, cuando vayan venciendo los contratos, tal como fue acordado en los próximos años. En segundo lugar, las cuadrillas terrestres elitransportadas y retenes de mecánica pasada reforzarán sus dotaciones fuera del periodo estival. Verán ampliado su tiempo de prestación de servicios hasta un mínimo de nueve meses, lo que permitirá incrementar las superficies de tratamientos silvícolas, como veremos, preventivos de incendios. Los centros de mando provinciales y autonómicos. Va a haber incrementado la dotación para que estén activos todos los días del año con capacidad de respuesta 24 horas. 28 nuevas plazas, que junto con las existentes van a permitir que haya seis personas en cada uno de los centros provinciales y cinco en el autonómico. Y, además, incorporaremos a la RPT de funcionarias 40 plazas de técnicos de apoyo, que hasta ahora son personal interino sin plaza temporal adscrito al verano. En cuarto lugar, en cuanto al personal de autobomba, pasar a ser personal fijo de la forma siguiente. Ya en el año 23, en este ejercicio, lo será el primer turno en su integridad. 188 trabajadores, 94 conductores y 94 peones. Y los del segundo turno, con un total de 188, alcanzarán los nueve meses en el 23, los diez meses en el 24 y los doce meses en el 25. Y el tercer turno ya va a pasar a seis meses en el año 23, 66 trabajadores. Los escuchas y vigilantes de torretas trabajarán trabajarán en el año 23 seis meses. Lo hacían una media de cuatro meses, al tiempo que se va a rediseñar y redimensionar la red de vigilancia, incorporar las mejoras tecnológicas de videovigilancia y otras tecnologías, mejorar los accesos, condiciones y equipamientos. Y que las que se mantengan, el tiempo de trabajo de las personas que atienden el mismo va a ser de todo el año. Por lo tanto, asumirán las tareas de vigilancia y otras tareas propias del operativo, como las de apoyo a la prevención de incendios. Vamos a renovar los convenios de prevención y extinción con las Administraciones locales, con un nuevo marco de modelo de colaboración que va a aprovechar el esfuerzo que hace la Junta con los servicios de prevención, extinción y incendio, responsabilidad de las diputaciones y ayuntamientos, y para ello destinaremos un importe de un millón de euros. La escuadrilla de tratamientos helícolas preventivos va a suponer una inversión de 33,2 millones, que incluye un millón y medio de las cinco cuadrillas del Bierzo, que pasa de un millón a un millón y medio. Va a suponer un 28% o algo más, de un 28% más que el año pasado, 7,3 millones más para estos tratamientos helícolas y, por lo tanto, va a suponer un importante esfuerzo en el marco de los acuerdos del diálogo social. Seguiremos renovando las unidades de motobombas o autobombas. Vamos a adquirir 10 nuevos camiones con 2 millones de euros. Además, ha adquirido 10 en el 2022 y estamos a la espera de la confirmación de un proyecto de fondos RealU, que estamos a punto de recibir su aprobación, que permitiría adquirir 15 autobombas más. Continuaremos, finalmente, con la ejecución de una nueva base para medios aéreos en Oterico-León y comenzarán en el año 23 las obras de la base de Bahía de Ciervos en Zamora. También en Oterico, en el año 23 estará prácticamente terminada esa nueva base de helicópteros. Pero no solo este incremento de presupuestos y la lucha contra adicciones forestales. También, en segundo lugar, vamos a completar la acción de defensa del medio natural contra plagas y enfermedades forestales con 2,2 millones de euros. Y, en tercer lugar, a dinamizar la economía del sector forestal con un importante incremento de su dotación gracias a los fondos MRTR y a los fondos FEADER previstos por la Unión Europea para dinamizar la actividad económica, incluida el sector forestal, y recuperar y conservar nuestro patrimonio natural. Sin perjuicio de que el Ministerio para la Transición Energológica haya priorizado, en los fondos asignados con carga a la componente 4, las acciones de conservación del patrimonio natural desde la Junta, se han optimizado los recursos para, además, abordar en esta relevante tarea los máximos objetivos, impulsando el desarrollo de la gestión forestal sostenible. Y, para ello, movilizaremos en mayor parte los recursos forestales. Líneas. Con 2,5 millones de euros seguiremos impulsando la ordenación, gestión y planificación de nuestros montes hasta conseguir el millón de hectáreas planificadas. En segundo lugar, pondremos en marcha, dentro del PEPAG, del plan estratégico de la política PAC europea, con fondos FEADER, manteniendo las líneas de ayudas forestales tradicionales, 25,7 millones, de los cuales 13,8 irán el año 23 para forestaciones y restauraciones forestales y 11,9 para mejoras silvícolas y desbroces para prevenir incendios y fomentar la ganadería extensiva. En tercer lugar, pondremos en marcha una nueva línea de ayudas a la industria forestal de primera transformación para la mecanización y comercialización de productos forestales, previendo, dentro del marco FEADER, una convocatoria de 3 millones de euros. En cuarto lugar, vamos, en el marco de los fondos de recuperación y transición y resiliencia, a promover distintas actuaciones de gestión sostenible de los aprovechantes forestales en montes privados. Vamos a tener 2,8 millones para los próximos tres años, tres años, consistentes en la formación y el asesoramiento de recuperaciones de propietarios y producciones forestales, así como para mejorar los aprovechamientos forestales no maderables de esa mitad de superficie forestal en manos privadas poco explotada. En quinto lugar, dentro de ese marco de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, vamos a convocar una nueva línea piloto de ayudas a la actividad resinera, inicialmente dotada con un millón de euros, distribuidos 500.000 en cada año 22 y 23, para que los resignados puedan realizar trabajos de tratamiento silvícolas preventivos de incendios en los meses en que no haya actividad de resignación y se agrupen. Por lo tanto, es un dinero que también puede considerarse de forma indirecta y casi directa para prevención dentro del marco de la previsión de incendios forestales. En sexto lugar, a través de Somacil, con tres millones de euros, vamos a fomentar el cultivo del chopo, nuevas repoblaciones y labores de cultivo para garantizar el abastecimiento de madera de calidad a la importante industria de transformación del chopo que hay en Castilla y León para generar biomasa forestal que utilizamos en redes de calor y plantas de generación eléctrica. Estamos hablando de plantar entre 500 y 550 hectáreas al año y alcanzar en esta legislatura la superficie total de choperas gestionadas por Somacil de 10.000 hectáreas, siendo el mayor populicultor de Europa, con tres millones de chopo. Eso sí, si el Gobierno de España no sigue empeñado en prohibir el cultivo del chopo en las riberas de los ríos. Con nueve millones de euros correspondientes a distintos programas, impulsaremos la restauración de montes afectados por los incendios forestales y la mejora de las masas forestales, por tanto, incrementando de una forma importante el programa de reforestación y restauración de los montes afectados por incendios. Y, por último, dentro de ese marco, vamos a conceder ayudas a entidades que colaboran en la ejecución de las políticas forestales. Estamos hablando de la de Castilla, la Federación Autonómica de Propietarios Forestales, con 320.000 euros, y también CSEFOR, en Soria, incrementado en su dotación, su ayuda, hasta 400.000 euros, tras la incorporación del centro Inbiotec de León, que va a impulsar una línea de trabajo en biotecnología muy importante, asegurar ese proyecto Inbiotec, y, desde luego, va a cooperar en la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Relación Territorio. Decíamos que en esta dirección, esta compleja e importante dirección, había un primer grupo, que era el del sector forestal, que ya he expuesto. Hay un segundo grupo de actuaciones muy relevantes, que es el patrimonio natural, su conservación y su promoción. Hemos visto la defensa, vamos a ver su patrimonio natural conservado y cómo se promueve en el año 23, para lo que vamos a destinar nada menos que 83,99 millones de euros. Por parte de la Dirección General de Patrimonio Natural serán 40,22 y, por parte de la Fundación de Patrimonio Natural, 43,77. En total, 83,99. ¿En qué va a invertirse este capital inversor? En primer lugar, las subvenciones a los ayuntamientos de las CIS, de las zonas de influencia socioeconómica, de los espacios naturales de nuestra comunidad, contarán con 1,7 millones gracias a estas inversiones. Las actuaciones también en los parques nacionales de Picos de Europa y Sierra de Guadarrama se verán incrementadas y reforzadas, con 4,3 millones de euros y subvenciones por importe, esto de actuaciones directas por parte de la Dirección General y su sector público y, desde luego, con subvenciones por importe de 3 millones. Y sumaremos otros 417.209 procedentes de fondos de conferencia sectorial repartidos por el Gobierno de España. Por tanto, aportaremos también a mayores otros 7 millones y medio para las reservas de la biosfera de la comunidad, con fondos de transformación y resiliencia, cuyas convocatorias están en marcha y la mayoría serán subvenciones a entidades y agentes locales. En segundo lugar, compensación de daños por los grandes carnívoros. Ahí continuamos presionando y luchando con el Gobierno de España para que transfiera los 8,8 millones de euros que son de nuestras ganaderas y nuestros ganaderos, que se empeñan en no entregar por no compartir sus políticas respecto a la sobreprotección del lobo. Asignaremos recursos propios por importe de 1,1 millones ampliables para pagos compensatorios por daños de oso y lobo al sur en las reservas y subvencionaremos a los ganaderos y particulares dispositivos de protección ante ataques de oso pardo. En tercer lugar, en materia de especies amenazadas, con 950.000 euros, la Fundación del Patrimonio Natural va a construir el Centro de Recuperación de Aves Silvestres de Valsemana en León, tan reclamado por algunos sectores sociales y políticos, que vamos a empezar en el año 2023. Y con 1,1 millones mantendremos y reforzaremos la red de centros de fauna. Pero además, la Fundación del Patrimonio Natural, porque esto es presupuesto de la Dirección General, va a destinar otro 1,25 millones de euros para gestionar los cinco centros de recuperación de las reservas de la comunidad, donde se prevé atender más de 40.000 ejemplares. Y también ese reciente inaugurado Centro de Cría en Cautividad Uruguayo de Cantábrico ubicado en Valsemana León, un ejemplo de protección y, desde luego, de compromiso con esta especie amenazada. En relación con los fondos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, vamos a aplicar también otros 790.892 euros a la conservación de especies críticas y destacar especialmente la del Uruguayo Cantábrico y también otros 117.914 para la conservación del visón europeo. Y a mayores, con la financiación FEADER para el seguimiento y mejora del conocimiento de las especies, con otro 1,4 millones de euros, consolidaremos estudios y seguimientos de flora y fauna amenazada en el Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Vierosidad de Castilla y León, que está haciendo frente al seguimiento de más de 300 especies amenazadas y permite actualizar el conocimiento de las mismas para abordar los planes de recuperación y conservación. Como cuarta línea de actuación, hemos hablado de las CIS, hemos hablado de la compensación de daños por grandes carnívoros, especies amenazadas. En cuarto lugar, la conservación de diversidad va a ocupar 18,9 millones de euros. Un presupuesto del año 23 que, de otras cosas, con casi 3 millones actuaremos en restauración de humedales, en la mejora del hábitat y conectividad del osopardo, del urogallo, del desmán ibérico, avifauna esteparia, especies forestales amenazadas, zonas naturales de esparcimiento y, desde luego, incorporar a la red de áreas naturales protegidas estas zonas naturales de esparcimiento. Otra línea importante va a ser la decoración de tendidos eléctricos, por ser una línea de los fondos de recuperación y resiliencia. Para el año 23 tendrá una dotación de 631.000 euros, pero más de 10 millones de euros verán esta línea en el año 24, 25 y 26. En quinto lugar, usos turísticos del patrimonio natural. Muy importante el programa de inversión de 6 millones de euros, integrando en estos usos turísticos del patrimonio natural inversiones en caza, en pesca, en micología y en observación de fauna o uso público de los espacios naturales. En sexto lugar, la gestión de la caza y la pesca. Destinaremos en el año 23 2,7 millones de euros. 204.000 para el sistema de seguimiento de especies cinegéticas y mejora de la planeación cinegética. 100.000 para la digitalización del sector de la caza. 900.000 para el seguimiento de las poblaciones acuáticas. 600.000 para la mejora de la accesibilidad de los tramos de pesca tan importante y el fomento de la actividad de la pesca y la protección y la mejora de las infraestructuras del pescador. Y 900.000 para trabajos e inversiones vinculadas a las reservas regionales de caza. Mejorar su hábitat y el fomento de la calidad cinegética. En séptimo lugar, dentro de esta importante actuación de patrimonio natural, de conservación y promoción del mismo, decimos, séptimo lugar, infraestructuras de uso público. La red de espacios naturales es muy importante en Castileón, la más rica de España. Vamos a invertir 14,5 millones de euros, tanto de la Dirección General como de la Fundación de Patrimonio Natural, en qué? En nuevas infraestructuras de uso público, en cuadrillas de mantenimiento de los espacios y en el funcionamiento de los centros gestionados por la Fundación de Patrimonio Natural, que ya se está acercando a los 50. Dentro del plan de creación de infraestructuras de uso público, concretamente 12 millones permitirá ejecutar nuevos equipamientos de uso público en áreas naturales de Castileón, para aumentar la oferta de turismo, de naturaleza y que redunde en un incremento de visitantes, contribuyendo al desarrollo económico de las zonas de influencia y a la lucha contra la desploración. Vamos a completar, seguir completando la red de nuevos miradores y vamos a actuar en los miradores de la Galeana en Soria, de Puerto del Pico en Ávila, de los grullos y de la ruta de los pantanos en la montaña palentina y también en Piedrasitas y Pan de Rueda, en el Parque Nacional de Picos de Europa León, con un millón los primeros y estos últimos de León con 800.000 euros, que ejecutará directamente la Dirección General frente a los anteriores que lo hará la Fundación de Patrimonio Natural. Y también vamos a dotar a los espacios de nuevos equipamientos de uso público, vías ferratas, puentes tibetanos, pasarelas flotantes, senderos circulares, observatorios de grandes mamíferos, mejoras en el acceso y el aparcamiento y destilaremos en el año 23 nada menos que 8,65 millones de euros. También vamos a concluir las obras de cuatro circuitos de BTT de montaña, de bicicleta de montaña de primer nivel, Alto Bernesga en León, Las Médulas en León, en Soria, Paraíso Natural y Sierra de Illón y Guadarrama en Segovia. La inversión en el año 2023 va a ser de 2,35 millones de euros. Vamos a destinar también 6 millones al mantenimiento y funcionamiento de los centros gestionados por la Fundación del Patrimonio Natural. 31 casas del parque, 5 óvulas del río, 5 centros temáticos, el complejo Prae. Llevaremos a cabo una gestión dinámica, vamos a crear dos nuevas casas del parque que vamos a construir, Alto Ebro en Quintanilla del Rebollar en Burgos y Cobalago y Las Tuerces en Aguilar de Campó en Palencia. Y vamos a iniciar también la construcción de la casa del parque, del espacio natural Sabinares de la Alanza en Burgos y del centro de interpretación de las signitas en Soria, con una inversión de 2,5 millones. Las anteriores inversiones en casa del parque serán 6 millones de euros. En octavo lugar, en esta parte de la Dirección General, y voy concluyendo, con una inversión de 50.000 euros, vamos a concluir la redacción de los cinco PRUG, Plan de Redactores de Uso y Gestión de Espacios Naturales Protegidos que tenemos en marcha e iniciaremos la tramitación de las consultas públicas y los decretos de aprobación. Vamos a destinar también dinero a la redacción de las nuevas estrategias para la gestión de patrimonio natural, a la Estrategia de Infraestructura Verde y Conectividad de Castilla y León y la Estrategia para la Conservación del Patrimonio Geológico de Castilla y León. Y por último, en noveno lugar, a través de la Fundación de Patrimonio Natural vamos a invertir 3,97 millones, prácticamente 4 millones de euros, para la promoción y la divulgación del patrimonio natural. 2,5 los llevaremos para la digitalización de la información y contenidos de la red de uso público y los espacios naturales protegidos, para su accesibilidad por parte de la ciudadanía y el turismo, así como contenidos interpretativos y divulgativos de la red de senderos, de manera que sean accesibles, utilizables por todos los visitantes. Y con 750.000 euros actualizaremos los contenidos interpretativos de las casas del parque, utilizando las nuevas tecnologías para ofrecer a los usuarios una visita más dinámica y atractiva. Y ya voy concluyendo con la última de las direcciones generales, la Dirección de Protección Civil y Emergencias, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, con un presupuesto de 21 millones de euros. Este área de protección civil y emergencias va a ser muy importante porque añadiremos valor al sistema de protección civil de Castilla y León, generando recursos y capacidades que mejorarán la protección de las personas en situaciones de normalidad, especialmente en situaciones de emergencia, de forma solidaria, justa y sostenible. Pensemos en las actuaciones en materia de incendios, inundaciones o invernalidad vial. Sete actuaciones resumiría el presupuesto de esta Dirección General. Primero, la reestructuración del servicio del 112, de acuerdo con su nueva naturaleza de infraestructura estratégica, a lo que destinaremos en el año 23, 5,3 millones de euros. Queremos que la estructura del servicio de atención de llamadas del 112 sea acorde a su condición de infraestructura esencial. Para ello, vamos a adaptar las condiciones económicas del contrato, promover la revisión salarial del personal y una serie de mejoras que el pasado 4 de octubre vio a la luz un pacto de empresa que será aplicado a todos los trabajadores beneficiados por la subrogación. Entre los acuerdos pactados destaca, con la intervención de la Junta de Castilla y León, la jornada de presencia de máximo 1.520 horas, el plus de emergencia, el plus de actividad del 10%, la secuencia ante estrés, el servicio de salud mental de 24 horas al día para que los profesionales puedan disponer de él. Y, desde luego, un paquete tecnológico muy importante renovado, con 2,8 millones de euros para incorporar elementos innovadores en la plataforma que soporta la estructura tecnológica del servicio 112. Esta es la primera línea, una línea muy importante que va a suponer un cambio sustancial y una paz social en la gestión del 112, con la mejora de las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del mismo. En segundo lugar, vamos a aumentar la dotación del personal de Centro de Coordinación de Emergencias, muy relevante, y de la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias, que tuvo que emplearse a fondo este verano en los incendios forestales. El objetivo es atender de forma más eficiente los incendios que requieran su intervención y, por tanto, estar más preparados ante el incremento de situaciones que puedan requerir su intervención. Ahí vamos a dedicar 1,4 millones de euros para financiar el aumento de personal. En tercer lugar, algo muy importante también, el helicóptero de rescate en montaña. Vamos a aumentar la seguridad de las personas durante los rescates y salvamientos en los que intervenga el helicóptero de protección civil, para lo que hemos previsto la sustitución del actual helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento monoturbina por uno biturbina, con el que se solventarán determinadas limitaciones que presta la actual aeronave. Fundamentalmente, el manejo de la camilla, ya que el helicóptero biturbina facilitará las operaciones de rescate sanitarizadas y recordemos que es un grupo que lleva un enfermero a bordo y se produce una inmediata atención sanitaria del rescatado y podrá, además, operar en los helipuertos de hospitales que, hasta ahora, el monoturbina no puede operar. La inversión se desplaza y se lleva hasta el 2027 y va a alcanzar una inversión de 10,4 millones de euros, de los cuales casi dos están presupuestados ya para el año 2023. En cuarto lugar, vamos a mejorar las capacidades de los bomberos profesionales, de los policías locales y de la voluntariedad de protección civil, con una dotación de 810.000 euros destinados a su formación, con un nuevo plan de formación de la Agencia de Protección Civil que tendrá el soporte tecnológico de la plataforma online de formación de protección civil que hemos implantado, financiada por un proyecto que fue aceptado en los fondos READU. Una actividad formativa muy importante para este ejercicio 2023 y siguientes. En quinto lugar, vamos a seguir apoyando a las entidades locales y a las diputaciones para la construcción de nuevos parques de bomberos y su dotación para la modernización y el equipamiento de los existentes, hasta completar una red de parques de bomberos moderna que permita que el sistema de incendios forestales tenga el refuerzo y la tranquilidad de que en la parte no forestal hay un sistema tejido y bien equipado. Para ello ya saben que tenemos convocadas y están a punto de cerrarse las convocatorias, 35,1 millones de un proyecto ganado a los fondos READU por parte de la Junta de Castilla y León. A ello comprometimos también 10 millones de dinero autónomo a cinco años, de los cuales destinaremos 1,3 millones este año en la cadencia de desplazamiento de esos 10 millones en esos cinco años de inversión. Y además vamos a memorizar de los fondos que pueden ofrecer ya en el año 23 dos millones de euros que han sido aceptados para la adquisición de vehículos específicos de bomberos profesionales destinados a atender accidentes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Con lo cual vemos que son tres ámbitos de financiación muy cuantiosos para esta red de parques de los SEBEIS, de los Servicios de Prevención de Extinción de Incendios y Rescate y Salvamiento. En sexto lugar trabajamos de forma con mucho contenido en promover la cultura de la autoprotección y vamos a destinar en el año 23 nada menos que 3,4 millones que incluye la dotación a las agrupaciones y asociaciones que no tengan de protección civil vehículos específicos de protección civil. Vamos a reforzar la capacidad de resiliencia de nuestros municipios y vamos por lo tanto con ese programa de autoprotección a hacer un esfuerzo especial en el medio rural para la cultura de la autoprotección presentando un programa muy innovador y de alto impacto en toda la comunidad y especialmente en el medio rural. Y por último seguiremos mejorando el equipamiento de las agrupaciones y asociaciones de voluntarios de protección civil con más de 400.000 euros, más de 430.000 euros para dotarles de más y mejor equipamiento. Una vez que hemos regulado su función por decreto dándole seguridad jurídica continuamos en la mejora de sus equipamientos no solo con vehículos, como he dicho, sino con una dotación importante. Con una dotación de 50.000 también vamos un año más a dotar la línea de ayuda a las agrupaciones y asociaciones de los agendamientos del Camino de Santiago y además casi 300.000 euros del capítulo 2 se destinarán a esa formación de los voluntarios de protección civil y a fortalecer por lo tanto su papel en el marco de la coordinación de las emergencias y del plan de protección civil de Castilla y León. Y con esta indicación cierro ya mi exposición. Pido disculpas como siempre por su largura pero creo que es necesario puntualizar los distintos programas, líneas de actuación de inversión. Un presupuesto del año 23 desde luego importante, elaborado desde el compromiso con el cumplimiento de ese programa de legislatura que yo presenté en la comisión correspondiente de estas Cortes, desde luego desde la responsabilidad, buscando la eficacia, la eficiencia en el gasto público y que nos va a permitir cumplir los compromisos asumidos. Contribuir desde la ejecución de estas políticas, proyectos y actuaciones en este área de medio ambiente, vivienda y renovación del territorio que va a mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias.